hoy los abotos están en granada y estamos en los diamantes saben ustedes que en granada en almería en esta zona de aquí cuando tú pides una cerveza te ponen una tapa nosotros no lo sabíamos no estamos poniendo tibios de tapas o no estamos aquí en granada en los diamantes aquí se tapea muy bien estaba que explicándole a las comenzarles el tipo de tapeo que tenemos en granada no tenemos un orden tenemos tapitas de pescado tapitas de arroz pero va saliendo conforme ellos van a ser muy bien tú estás en los diamantes y tu nombre es muy bien muchísimas gracias por informarnos gracias en los diamantes en la plaza vip rambla en granada hemos pedido otra cerveza y nos han traído este plato de la baja pues me ponemos de grasa porque la caramanea admitió un cierto peso y después ya no se puede subir nadie más pero los abotos por el mundo están hoy en los diamantes aquí en granada en la plaza vip rambla y queremos hablarse al personal que nos ha tratado súper bien vamos por favorita gracias mi amor eduardo eduardo baba muchas gracias lirio vanessa que ya te conocemos lucía y nada la comida estaba muy buena y ustedes son muy 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 amables bueno estamos los abotos por el mundo están ahora en los manueles que esto de las tapitas a mí me encanta cuéntanos cómo es esta historia yo pido a usted una cervecita le ponemos una tapita ahora mismo sí como es tu nombre cristian cristian muchas gracias cristian eso es típico aquí siempre o qué y qué horario tenéis entonces son los manueles que están plaza vip rambla plaza vip rambla muchísimas gracias gracias miga con pimiento miga con pimiento como la de los manueles que no eso no puede ser y así así así